¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Ángulo Abierto. Estamos en directo, son las 9 y 32 de la mañana. Hoy hablamos en el programa de dos sectores sobre los que se basa un elevado porcentaje del empleo de la capital y de la provincia. Hablamos de hostelería y hablamos de comercio. En la última década hay que decir que la hostelería ha experimentado en Cádiz una profunda transformación y una profunda renovación y el comercio también ha recuperado su esplendor a mediados del mes de marzo. La realidad en ambos sectores y del mundo en general, en la provincia, en España, en Andalucía, cambiaba a consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Finalizada, entre comillas, la crisis sanitaria, llegaba a esa nueva normalidad y llegaba el momento de dar una vuelta de tuerca, llegaba el momento de revitalizarse y en esas estamos. Para hablar de todo esto tenemos ya con nosotros en plató y a través de videollamada al presidente de Oreca, Antonio de María. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Bienvenido a Ángulo Abierto. Un placer. Encantada de tenerte aquí. Y vamos a saludar también a través de videollamada a Manuel Queiruga, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada igualmente de tenerte a través de videollamada en Ángulo Abierto. Junto a vosotros dos vamos a hablar de eso, de la situación actual de la hostelería y del comercio. Y para empezar os voy a pedir primero a Antonio, luego a Manuel, una radiografía, en tu caso de la hostelería, en la capital. Antonio. Bueno, pues podemos decir que la hostelería prácticamente está toda abierta. Hay gente que no han llegado a abrir, algunos establecimientos que por sus condiciones físicas no tenían capacidad para trabajar y por lo tanto poder levantar el dinero necesario para pagar gastos, pero pues serán pocos. De momento estamos todos abiertos. La preocupación viene a partir de ahora, a partir de septiembre. Si se viene abajo la asistencia de gente del exterior, porque la de la ciudad ya sabemos cómo funciona. Y en cualquier caso en octubre yo creo que va a haber mucha gente que se rinda, porque económicamente no van a poder soportarlo. Y en segundo lugar porque el invierno va a ser muy largo, se ha anulado el carnaval y prácticamente ya iríamos hasta julio. Es decir, no tendríamos un horizonte posible hasta julio. Hay un pequeño resquicio, es que parece ser que en noviembre empieza ya la vacuna a funcionar. Y entonces yo estoy deseando que cuando yo brinde en el 31 de diciembre con las uvas, que hablemos ya de un año nuevo, porque todo esto lo hayamos dejado atrás y ya todo sea viejo. Desde luego que el 2020 lo comenzamos con mucha alegría, nos encantaba a todos ese número, 2020, pero la verdad es que se ha convertido en una pesadilla. Año bisiestro, ¿eh? Año bisiestro. Y los años bisiestro son muy peligrosos. Son peligrosos. Manuel, te voy a pedir exactamente lo mismo, una radiografía de la actualidad, de la situación actual del comercio en la ciudad durante este año bisiestro del que habla Antonio. Pues la verdad que la situación actual es bastante preocupante, por utilizar un calificativo un poquito leve. La verdad que son muchísimos los comercios que están pasando con muchísimos problemas, y ahora mismo estamos en una situación de modo supervivencia. O sea, yo diría que, salvo algunas raras excepciones relacionadas sobre todo con el sector sanitario, a lo mejor no hay que se dediquen a unas ciertas actividades que sí es verdad que se han podido a lo mejor ver beneficiadas de todo esto, pero insisto, en una minoría muy pequeña, la inmensa mayoría estamos muy perjudicados. Como sabéis, nosotros, por dar algún dato, tenemos unas máquinas de personas en cuatro calles principales, y el descenso de afluencia de pasos de personas es muy, muy, muy importante. Hablamos de entre un 25 y un 50% como mínimo de descenso de afluencia de personas. Son datos siempre que hay que tomarlo con cierta relatividad, porque obviamente nos medimos el paso por toda la ciudad, pero hombre, eso es una referencia. Y sobre todo el impacto gordísimo del descenso de la actividad turística, ¿no? Pues eso nos afecta a nosotros. Sí tengo que decir, y lo repito siempre y agradecer enormemente, que sí notamos que lo que son las personas que viven en nuestro entorno son conscientes de que su consumo, que donde gasten su dinero, de donde compren, va a depender en gran medida, que nosotros podamos un poco sobrevivir. Y sí notamos que las personas que viven en nuestro entorno están, en su inmensa mayoría son conscientes y compran en su barrio, en su calle, en su ciudad, pero obviamente esto no es suficiente para cubrir los costes y la estructura comercial que tenemos aquí en la ciudad. Aquí había muchísimas miles de personas que venían de la provincia, de otros sitios, turistas, en fin, y todo esto, obviamente se ha frenado drásticamente. Entonces, claro, si viene la mitad de personas, pues no hace falta ser muy listos, no hace falta pensar mucho para saber que las ventas, pues también aproximadamente, como mínimo, serán la mitad. Y tenemos ayer, no voy a dar el nombre porque no estoy autorizado por sus propietarios, pero ayer por redes sociales vi que se notificaba el cierre de otro negocio de un socio nuestro, de textil. El sector, bueno, todo esto era así de un afectado, pero aparte, por supuesto, la hostelería, no voy a decir nada que está aquí Antonio, y por supuesto que se han visto afectadísimos por todo esto. Pero el sector textil, el calzado, eso, recuerdo desde aquí que las tiendas textiles han tenido que abrir tras la pandemia, aplicando rebajas, y las rebajas, obviamente los barrenes que tenemos nosotros, no son los que tienen las grandes firmas, las grandes marcas, las grandes franquicias de marcas importantes, como todas las que todos sabemos, que además están abandonando los centros históricos, cada uno obviamente es libre de hacer lo que quiera, pero el pequeño comercio textil que está aquí ha tenido que abrir con unos descuentos importantísimos, en muchos casos prácticamente a coste o con pérdida, y ya deben estar comprando o ya deben estar comprando la temporada del año que viene, por ejemplo, de verano, y me consta que muchos de ellos no lo han hecho porque no tienen liquidez. Y realmente lo que están es intentando sobrevivir, aguantando el tiro, muchos han pedido un préstamo para poder aguantar, y bueno, lo que estamos ahora mismo es eso, es una actitud de supervivencia. Y nosotros desde el centro comercial abierto, pues obviamente no es que hayamos dejado de ser centro comercial abierto, pero nos citamos un poco a la chaqueta de centro comercial en el sentido de centrarnos en hacer actividades multitudinarias, de traer gente como Cadiz Pirata, como yo qué sé, como puede ser incluso la campaña navidad, que ya estamos empezando a verla, pero claro, ahora mismo no podemos hacer ese tipo de actividades, y con lo cual estamos centrados en dar apoyo, asociación, entenderme, intentar apoyar, ayudar, dándole asesoramiento legal, porque claro, muchos pequeños comerciantes no están bien asesorados, o no tienen un asesor, o no pueden permitirse un asesor, ¿no? Y entonces estamos nosotros asesorándoles en las medidas que han ido surgiendo por parte del gobierno, de las autoridades, las subvenciones que han salido de la Junta Andalucía para el comercio, y bueno, estamos un poquito pues en esa labor de intentar acompañar y centrarnos en lo interno, en intentar, y también otro mensaje que siempre damos a nuestros socios, y utilizamos estas palabras, que es la única realidad, ¿no? Intentar utilizar todos los canales de contacto con los clientes, no solo el presencial, que es el que usamos todos, ¿no? En las tiendas, obviamente, el que el cliente venga, sino también utilizar el canal telefónico y el canal online, pues para que cualquier cliente que viva por en nuestro entorno, pues pueda contactar con la tienda, por ejemplo, por teléfono, recogerlo en la tienda o que se lo enviemos a casa, y bueno, en todos esos servicios lo que estamos intentando es ayudarnos, ¿no? A ayudarnos, estamos intentando también volver a lanzar el servicio de envío a domicilio, que la verdad lo tuvimos que retirar con el tema de la pandemia, y bueno, en todo esto estamos, el club Adicentro, que también intentamos desde Adicentro, pues, premiar a los clientes con las compras, con cada compra, sabéis que le damos punto, desde aquí invitamos a que se metáis en nuestra página web, adicentocomestral.com, o club Adicentro, las plataformas de Apple o de Google, y de Android, perdón, y desde ahí registran sus compras, y le damos punto, y estamos regalando, pues, estamos dando tickets de aparcamiento, para que el que venga no le cueste dinero a aparcar, estamos regalando unos buses, vales también, que han que hable en compras, ¿no?, en los propios comercios, y también colaborando con nuestros cines, pues, también estamos regalando entradas de cines, para que también puedan disfrutar de una película, ¿no? Y bueno, así un poco podemos seguir hablando aquí de un montón de cosas, pero bueno, entiendo que iremos viendo, y estamos haciendo lo que podemos, no tenemos otra opción y modo supervivencia. La verdad es que el trabajo que se realiza, tanto desde CCA, desde Cádiz Centro, como desde Oreca, es encomiable, con todos los negocios, tanto de hostelería, como los comercios y tiendas de la ciudad. Yo era conocedora en el día de ayer, también a través de redes sociales, de este cierre, de esta triste noticia, del cierre de esta tienda textil para niños, y esperemos que esta sangría se termine, aunque la situación, la verdad es que no es muy halagüeña, se han sucedido desde que se decretara el estado de alarma a mediados del mes de marzo. Semanas de travesía por el desierto, de negocios, tanto de hostelería como de comercio. Muchos se han quedado por el camino, como ahora esta tienda textil que conocíamos ayer, a través, como ha dicho Manuel Queiruga, de redes sociales. Y otros se han tenido que reinventar, ¿verdad? Antonio, para seguir adelante. Bueno, reinventarse no, recuperarse. Porque aquí no hay nada que inventar, está todo más que hecho. Hoy decía un compañero en prensa, vamos a dejarnos de hablar de la digitalización del sector, porque claro, todos buscamos a ver qué nos ponemos a hacer para decir, estamos haciendo algo, porque esa es la realidad. El sector tiene que llegar a final de mes, y llegar a final de mes, pagar los sueldos, pagar los seguros sociales, y la luz, y el alquiler, etcétera, etcétera. Por mucho que se quiera ahora eso de reinventarse, vamos a hacer otras cosas, tal. Cuando la supervivencia es la que se maneja, ahí no se trata de reinventarse, ahí se trata de aguantar el tirón, como lo está haciendo el sector, a costa de endeudarse, pues como ha dicho Manolo, hay quien, la mayoría, han tenido que coger un préstamo ICO, pero el préstamo ICO, dentro de unos meses, hay que empezar a pagarlo, con lo cual, otra vez, otra carga más sobre las espaldas, ¿no? Si de aquí a final de año, esto no coge un arreglo importante, vamos a desmantelar lo que nos ha costado 45 años levantar, que es el mundo del turismo en Andalucía. Primera actividad de toda la región, primera actividad en España, y de alguna manera la están dejando que se desmantele ella sola, porque vemos en otros países de Europa que se está apoyando económicamente para subsistir en la medida de lo posible y que no desaparezcan las empresas, porque crear una empresa es complicadísimo, pero que desaparezca es muy sencillo, es únicamente se asficia y se muere, y el cuerpo está perfecto, la empresa está estupenda, pero si no respira se muere, y el dinero en este caso es el oxígeno de las empresas. Desde luego que la hostelería se ha enfrentado durante estos meses atrás, como dice Antonio, a una caída de la facturación que ahora estamos viendo, la estamos viendo desde hace muchas semanas, y la reducción de puntos de venta en el caso de los comercios durante la emergencia sanitaria. La hostelería y el comercio, ¿qué retos tienen por delante en este momento? Llegar a final de mes. Llegar a final de mes. Sí, 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 totalmente. Manuel, ¿tú también piensas eso en los comercios? ¿Llegar a final de mes? Sí, claro, y aquí nosotros decidimos, y aquí permitirme que hagan incida en tema de los alquileres. Aquí los principales costes que tiene un comerciante y tiene un hostelerio también, bueno, sobre todo por la parte del personal, obviamente, quizás la hostelería, los suministros también, el tema energético, pues es una factura importante dentro de, obviamente, un restaurante, pero en un comercio, uno de los principales costes es el alquiler. Y la verdad que tenemos un precio en nuestro cuadrado en Cádiz, pues muy por encima de lo que hay en otras localidades, y entendemos que está muy por encima de la realidad. Y aquí estamos trabajando, intentando ayudar a los asociados, hay muchos propietarios, pues que no están colaborando. Aquí hay mucho egoísmo, y hay algunos que sí, lo tengo que decir, pero en términos generales son la minoría. En muchos casos se ha dado ayuda puntual respecto a las rentas en los meses del confinamiento, pero luego nada. Entonces, aquí estamos viendo como calles históricas y como la calle Columela, donde hay muchos locales disponibles, incluso ahora, y se están quedando vacíos muchos locales, y hay muchos propietarios, pues que le da igual. O sea, tienen patrimonio, tienen capacidad de aguante, y les da igual esperar un mes o 40, y las cosas no son así. Yo creo que hay que un poco ajustar ese precio. No digo, obviamente, que nadie nos regale las cosas, lo que nos valen, pero estamos a un precio metro cuadrado muy por encima de la realidad. Y luego tenemos otras calles, que ahí también en los ayuntamientos tenemos un poco incidir, que también insistimos, donde en la vida se van a ocupar esos locales por la situación de esas calles, porque son calles que no invitan al paso, no invitan a la actividad. Ahí hace falta incidir, pues mejorar lo que es el aspecto de esa calle, la iluminación, la seguridad, la limpieza, la señalización, y un poco la labor, lo que intentamos también es que el circuito comercial pues se amplíe, algo muy complicado en estos momentos, pero que también hay que dar solución, porque claro, se concentran en las calles comerciales, entender, en el top, en unas pocas, donde se concentran las propiedades, en muchos casos, en determinados propietarios, donde en una actitud, obviamente, en el hipopólio prácticamente, pues se dedican a exprimir al máximo, como también es lícito, la población es la ilegal, no digo que sea ilegal, pues faltaría más, pero obviamente está contribuyendo pues a que esto sea todavía peor. Y bueno, la verdad que tenemos que alquiler en un tema bastante periábulo y la realidad es esta, por mucho que alguien quiera obviarla o la niegue, pero es una de esas realidades tristes que tenemos. Manuel apunta a ese elevado precio de los alquileres, es algo histórico en Cádiz, ¿consideras, Antonio, que debería de haber una regulación a nivel nacional que no existe en estos momentos? Lo que debe de haber es una situación de inteligencia. Si los establecimientos se cierran y los locales quedan vacíos, ¿quién los va a alquilar? Entonces, los propietarios lo que tienen que hacer es ser inteligentes, aparte de humanos, porque la persona que tienen arrendada se le ha venido esto encima y yo creo que si las cargas se reparten entre todos, son más llevaderas y además, ya digo, inteligentemente, si no desaparece su inquilino, por lo menos, yo creo que debería de repartir las cargas y decir los alquileres mientras que esto dure al 50%. Yo asumo la mitad y tú asumes la mitad y vamos a ver si llegamos o no, porque lo que sí está claro es que aquí no se trata de que nadie gane dinero, porque el dinero que puedan ganar ahora lo pueden perder luego. Vemos muchos locales que llevan cerrados, con que estén cinco o seis meses cerrados, ya tiene el equivalente a la mitad de lo que hubiera cobrado con el año entero abierto. Por lo tanto, yo creo y espero que la propiedad sea inteligente. Esperemos. Hay que decir que desde las diferentes administraciones, Ayuntamiento de Cádiz, Junta de Andalucía, Estados, se han impulsado medidas de ayuda a la hostelería y al comercio. Me gustaría preguntaros si para vosotros han sido suficientes, insuficientes. Juntadme, Antonio. Bueno, en principio fueron suficientes, en principio, ahora no. Ahora no, porque estuvimos, mientras que todo estuvo cerrado, pues los ERTE, por ejemplo, que es la parte más fuerte, incluso que el alquiler, iba a cargo del gobierno. Es decir, Seguridad Social, nosotros no pagábamos nada y los trabajadores percibían el 70% de su salario, pero con las pagas incluidas, con lo cual, de alguna manera, venía a cobrar lo mismo que trabajando, más o menos. Pero eso ha cambiado. Ahora resulta que el personal que está en el ERTE, pues hay un porcentaje que lo tenemos que estar pagando, aunque bien es cierto que los que están trabajando, pues en vez de pagar al 100% la Seguridad Social, pues también tienen una reducción, pero si haces cuenta, ves que no vamos por buen camino, no vamos por buen camino, porque si al que está trabajando no se le hiciera ningún tipo de descuento, sería más razonable, porque se supone que yo he llamado a un trabajador porque me hace falta y por lo tanto, va a tener trabajo y yo voy a producir, pero el que está en el ERTE, ese realmente, si me cuesta el dinero, es un dinero añadido. Si hay empresas pequeñas de 8 o de 9 que han dejado uno o dos en el ERTE y siete están trabajando, es diferente, pero hay que pensar en las grandes empresas hoteleras, por ejemplo, cuyas plantillas están en torno a los 250 trabajadores y que ellos están trabajando con la mitad de los trabajadores, porque lo que facturan es la mitad porque tienen la mitad de clientes. Entonces, claro, esa mitad, 125 trabajadores en el ERTE pagando ese porcentaje de seguridad social es brutal y luego encima, por ser empresa de más de 50 trabajadores, pues resulta que el porcentaje es mayor porque si es menor, disminuye y yo creo que en esos momentos los principales garantizar que los ERTE vengan hasta por lo menos la semana santa del año que viene, que sea al 100% en la medida de que es un ERTE porque el que esté trabajando que pague su seguro como Dios manda. Si no los puede mantener, pues que lo manda el ERTE, pero el Estado debe de asumir porque además hemos visto hace unos días que ha recibido 23.000 millones de euros de Europa para pagar los ERTE, o sea que entonces el gobierno ya que no se haga más el víctima porque el dinero está viniendo de Europa. Manuel, para el comercio las ayudas de las diferentes administraciones ¿han sido suficientes? Pues obviamente no, estoy de acuerdo con Antonio, los ERTE es fundamental ahora que a ver qué solución se le da, deben de continuar porque ahora mismo estamos en pernos rebrotes y esto va galopante, lo estamos viendo. Se supone que Cádiz es una de las provincias con menos afecta y estamos viendo lo que está sucediendo, lo estamos sufriendo y es verdad que ha habido ayudas, lo reconozco, el ayuntamiento por ejemplo ha habido una línea de ayudas que agradecemos un euro que se aporte y un euro que le agradecemos pero obviamente con esto no solucionamos nada y también la Junta de Andalucía ha lanzado una línea de deuda al comercio enfocada sobre todo en el tema de digitalización y demás pero es como digo yo, digitalizarse, nosotros no queremos abrir una página web para venderle a alguien en Canadá o en Japón nosotros lo que queremos venderle a alguien que vivan en Puerto Santa María en Puerto Real que venga a Cádiz o en el entorno nuestro entonces muchas veces los enfoques no son los correctos y es lo que intentamos transmitir a las administraciones se agradece porque intentan ayudar pero la realidad el nuestro duro día a día es lo que dijo Ante Antonio desde el final de mes pagar al alquiler pagar los seguros sociales las nóminas de los empleados y nosotros podemos comer o sea, tenemos que tener un ingreso y la realidad es que si ahora mismo hay rebrotes se restringue la circulación se restringe el turismo no tenemos ventas pues el gobierno debe dar una ayuda más directa a esto sobre todo a estos costes yo creo que hace falta intervenir de alguna manera no sé cómo pero de alguna manera con los alquileres como he dicho y bueno debe de entiendo que no todos los sectores son iguales habrá unos más afectados que otros pero hace falta medidas mucho mayores como ha sucedido en otros países europeos donde directamente pues los gobiernos están ayudando a las empresas con ayudas directas con subvenciones no con lo que sí hemos hecho el 99% en deudando con ICO y lo que estamos es incrementando nuestras deudas pero eso hay que devolverlo ahora eso es parte de una premisa de que nos recuperamos pero y si esto se alarga más de lo normal es que lo que podemos lo que puede suceder es que hay una crisis que terminamos cerrando muchísimas empresas que no se puedan devolver esos préstamos ICO y lo que conseguimos es que al final ese dinero no ha tenido el impacto o el resultado que tendría que haber dado y hace falta medidas más grandes y ahora vemos por los medios que todo parece también como siempre que los comerciantes los empresarios se demonizan esa figura y un poco se quiere cargar y un poco se quiere cargar más pues ahora con lo que estamos viendo con la medida del teletrabajo y demás lo que se puede al final es todavía más coste asumir para lo que es la empresa y bueno yo creo que hay que tener otra mentalidad y hay que tener otra actitud y yo creo que muchas veces se toma medidas de cara a la galería para salir una foto o un comentario de que se destina tanto y tanto pero al final vemos que no realmente no está teniendo no estamos teniendo la ayuda que necesitamos Ayer se conocían los datos del paro Antonio Manuel con ese 0,4% de incremento en la provincia de Cádiz hablaremos de estos datos con los sindicatos al final de este programa y una vez conocidos estos datos el delegado territorial de empleo Alberto Cremades declaraba que iba a solicitar precisamente al gobierno central lo que comentaba Antonio lo que comentaba Manuel esa prolongación de los ERTE hasta abril del 2021 ¿sería una medida suficiente o qué se necesitaría para lograr ese empuje que permita revitalizar del todo tanto la hostelería como el comercio? Ya para terminar Ana, no se trata de revitalizar se trata de que no se muera es que en todo momento creemos que lo que estamos haciendo es para ir para arriba no es para mantenernos porque ya te digo que empresas pequeñas tienen muy poco músculo económico una de las medidas que hemos pedido es que el ICO que nos lo dieron para 5 años que lo amplíen a 10 años porque al gobierno eso le va a dar igual y al final pagaremos pero porque cuando llegue el mes de marzo o abril pues vamos a tener que empezar a pagar el capital porque ahora estamos pagando los intereses entonces todo tiene que ir dirigido a supervivir ahora mismo no estamos para pensar en que nosotros vamos a ir hacia arriba ni mucho menos hay que aguantar y evitar que vayamos para abajo y luego después de un tiempo pues no cabe duda de que empezaremos otra vez a coger velocidad pero en estos momentos por ejemplo en el sector nuestro ¿qué reservas tenemos nosotros en el cercano periodo? Nada no hay reservas hay ciento y pico de países que han dicho que no viajen a España o sea es que la situación es catastrófica lo que pasa es que de momento nosotros pues esto es como el dentista te dice ¿no? si le duele usted me avisa ¿por qué? porque si no me lo dice yo no sé si te duele o no entonces nos vemos todos trabajando con buena cara intentando eh soslayar lo que se nos viene encima pero llegará llegará lo que se nos viene encima y no hay solución porque ahora cuando entramos en el verano pues teníamos el verano por delante pero es que ahora lo que tenemos es un otoño y un invierno donde han desaparecido la semana santa las ferias el mundial de moto el carnaval es que bueno que nos queda no nos queda nada o sea que si la nevera está vacía pues como dice Manolo una cosa es pagar todo lo que tenemos que pagar pero bueno y nuestras familias ¿qué ocurre con ellas? Está claro nosotros seguiremos muy pendientes por supuesto como no puede ser de otra manera desde la televisión municipal de la situación de la hostelería y del comercio sabéis que estamos con vosotros que os hemos apoyado al 100% durante el estado de alarma y en esta nueva normalidad lo seguimos haciendo os agradecemos Antonio Manuel muchísimo que hayáis entrado en directo con nosotros por videollamada presencialmente da igual ahora en estos momentos las cosas son así y esperamos que la próxima vez que volvamos a hablar o a teneros en el programa haya mejores noticias muchísimas gracias por estar con nosotros Antonio Manuel a vosotros y yo quisiera pedir disculpas a los que nos están viendo porque yo comprendo muchas veces que hablar de de situaciones difíciles pues como que no es muy agradable pero lo que sí quiero decirle a todos nuestros vecinos y vecinas que aquí está el sector de la hostelería portándose como un jabato por supuesto y no vamos a permitir que se pierda porque al final los trabajadores que se nos quedan en paro para nosotros son nuestra familia también y no vamos a luchar todo lo que se pueda pero que seamos conscientes lo que ha dicho Manolo antes que apoyemos que visitemos los establecimientos y por favor que no sean tan exigentes con nosotros porque en el tema de las terrazas en una serie de cosas es que si nos quitan encima de lo que está cayendo nos quitan posibilidades de que un fin de semana que es cuando se puede vender algo más perdamos esa posibilidad de venta no nos están ayudando pues ahí queda ese guante echado muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Manuel pues gracias a vosotros y nada yo incidí también muy rápido en agradecer a todos los vecinos que están confiando en nosotros y son conscientes y están intentando hacer sus compras en su entorno pues que lo hagan y a los que no lo estén haciendo por favor que recapaciten que cada vez que le hagan un clic y compran en una plataforma que viene de no sé dónde el dinero que sale de aquí y ahora mismo el objetivo como dice Antonio es sobrevivir es no perder empleo no perder actividad y ahora mismo siendo realistas no venís nadie nosotros no contamos con nadie intentamos buscarnos la vida y ahora mismo nuestros vecinos son nuestro salvavidas son los que nos generan nos pueden generar estos ingresos ¿no? porque con todo lo que hemos dicho así que gracias a los que nos están ayudando y a los que no lo estén haciendo no confíen por favor que recapaciten y que su actitud como consumidores ahora mismo es crítica y clave para el empleo y la economía de su ciudad y de su entorno así es pues como siempre el mensaje desde esta casa a consumir en nuestra ciudad en los negocios de hostelería y de comercio de la ciudad gracias a ambos y nosotros nos marchamos a publicidad unos segundos de información comercial y regresamos enseguida para hablar con la confederación de empresarios de la provincia hasta ahora seguimos hablando de comercio y hostelería en esta jornada lo hemos hecho hace tan solo unos minutos con Antonio de María y con Manuel Queiruga de ORECA y CCA y lo hacemos ahora con la confederación de empresarios de la provincia de Cádiz al teléfono su secretaria general Carmen Romero buenos días hola Ana bienvenida bienvenida ángulo abierto encantada de hablar contigo Carmen qué tal bueno pues esta es la situación que hemos visto contada por sus principales protagonistas queremos conocer también la perspectiva de los empresarios gaditanos Carmen pero antes si te parece vamos a escuchar unas declaraciones y el sentir de los comerciantes y de los hosteleros de la ciudad de algunos de ellos vamos a ver pues la verdad es que la veo un poquillo una recuperación un poquillo lenta se ve poca gente en la calle y bueno en cuestión de venta pues va la cosa un poquillo cortita la verdad yo creo que va a ser una recuperación lenta y que nos va a costar el trabajo volver a la al nivel de venta que teníamos antes de toda esta historia pues bueno sobre todo indiscutiblemente falta turismo falta turismo nacional que siempre ha sido un puntal fuerte ¿sabes? en la venta en verano y falta sobre todo el crucero que se nota muchísimo el ambiente en la calle la verdad es que cuesta un poquito de trabajo pensar en el otoño la verdad muchas veces he estado un poco pesimista con la historia y por otro lado bueno esperemos que que esto no vaya más y que vuelva a la normalidad lo antes posible bueno pues estamos haciendo lo que podemos se nota que hay mucho menos turista y yo sobre todo lo que estoy haciendo contactar con las clientas ya contamos con una clientela fija porque llevamos un tiempo y al final el cliente de aquí de Cádiz es el que es un poco está salvando este verano ahora la verdad que enfrentándonos con miedo a lo que pueda pasar septiembre octubre que son meses más flojos bueno nosotros llevamos unos años y el verano pasado creo que fue el verano que más turistas pudo recibir Cádiz hemos pasado de estar súper de moda y que todo el mundo viniese a Cádiz a que venga mucha menos gente entonces yo he notado una diferencia importante a ver yo intento pensar en eso en el futuro inmediato porque como no sabemos la verdad que nos enfrentamos con un poco de miedo por todo lo que está pasando ahora empezamos a recibir lo que es la ropa de invierno y bueno pues vamos a ver qué pasa y la verdad que nos enfrentamos con incertidumbre y bueno yo intento ser positiva pero no podemos dejar de estar preocupados bueno nosotros hemos visto una reducción importante también es verdad que estamos en un enclave particular particular porque sí que estamos en el centro no es una de las calles principales pero una calle bastante transitada pero alrededor hay compañeros y compañeras de otros negocios que han limitado su horario que no abren todos los días entonces claro eso lo notamos cambios de negocios de alrededor que han cambiado de ser una tienda a ser oficina entonces no es el mismo trasiego eso sumado a lo que ya todos sabemos de la afluencia de público debido al virus pues sí que lo hemos notado no me voy a quejar porque es verdad que hay muchos compañeros que tienen que cerrar y nosotros por suerte si toco madera no vamos a tener que hacerla nosotros sí notamos menos movimiento es decir te hablo de a nivel particular perfección propia sí que veo las terras tan llenas cuando salgo pero quizás menos gente paseando o sea lo que es el acto de pasear que es lo que a nosotros nos influye mucho porque somos al fin y al cabo una tienda de regalos especial pero una tienda de regalos si tú no sales a pasear si no estás cómodo paseando con este cacharro es muy complicado está cómodo paseando pues probablemente no entres en Calvichis a comprar sí que he notado por otro lado la afluencia de público nuestro es decir el cariño de la gente la intención clara de salir para ayudar al pequeño comercio por lo menos en nuestro caso sí se ha dado y con creces yo tengo esperanzas en el otoño en Calvichis de hecho tenemos esperanzas en el otoño con novedades que ya os comunicaremos pero con novedades en cuestión de tienda y esas novedades esperemos que a la gente venía a ver no tengo esperanza porque en el momento que esto se se solidifique y se tranquilice no sabemos cuándo pasará pero bueno uno lee las noticias y se esperanza viendo las vacunas fabricadas etcétera etcétera la gente tiene ganas en realidad sobre todo eso de la gente que ya es cliente de echar el cable y bueno Calvichis es un seguro es un regalo que siempre está ahí El comercio y la hostelería Carmen han dado muestra de su compromiso durante los últimos meses ¿no es así? Así es sí y también de su petición para que la gente identifique su ciudad y su comercio con la forma de salir de esta situación Bueno como decía el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz Javier Sánchez Rojas las crisis no vienen para quedarse aunque esta parece que se va a quedar con nosotros un poquito más de lo esperado ¿no es así? Eso parece tendremos que buscar las medidas para hacerle frente Carmen las empresas son han sido son y serán un activo fundamental en nuestro modelo de ciudad ¿hay que apostar por ellas para superar esta crisis ¿verdad? Sí por supuesto además tenemos que buscar ahora las fórmulas para facilitarles pues todo todo este periodo que parece que se alarga con los ERTE que se están negociando ahora con su ampliación bueno se propone por parte de COE que puedan extenderse hasta 2021 de momento se está negociando que al menos hasta fin de año sea así y tendremos noticias pronto porque la reunión de los ámbitos de diálogo social pues se están produciendo muy a menudo y mañana tenemos una de ellas y aquí a nivel nacional quiero decir ¿no? Bueno, Laura que la burocracia pues sea cada vez menor que se apoyen pues con moratorias de impuestos y tasas a nivel local o sea a todos los niveles haya a nivel de la Junta de Andalucía también unas distintas fórmulas para hacer que las empresas puedan superar este periodo pues de la mejor forma posible La organización la Confederación de Empresarios que representa directa e indirectamente a unas 19.000 empresas ha sido consciente en todo momento del impacto de esta situación insólita que hemos vivido Carmen ¿cómo la habéis afrontado? Bueno nosotros hemos tenido que montar un gabinete de crisis muy rápido incluso teletrabajando desde casa que ha sido la primera fase porque realmente en ese momento era muy necesario el apoyo que nosotros podíamos dar tanto a nivel de información como estando disponible para consultas que han sido innumerables y de 40 cuestiones diferentes todos los días ¿no? En entrevistas que hemos mantenido con el presidente con Javier Sánchez de Rojas durante el estado de alarma en nombre de la Confederación siempre abogado por la unidad por la acción común por el afán de superación la constancia y responsabilidad en estos momentos había tres de septiembre sigue con la misma idea ¿cierto? Sí, claro y también con la necesidad de que nos contemplemos como una provincia donde las cosas importan en un sitio y en otro y donde tenemos estrategias comunes como por ejemplo la campaña de Tu ciudad tu comercio que acabo de comentar que es de la Federación de Comercio se ha mantenido en toda la provincia En la conversación que hemos mantenido hace unos minutos con Antonio de María y con Manuel Queiruga en ningún momento querían hablar de revitalización aunque yo se lo dijera decían pues bueno que lo que tenían que era mantenerse desde la Confederación de Empresarios opináis igual no existe revitalización de los sectores productivos sino un mantenimiento para no caer en picado Vamos a ver ahora mismo se están produciendo en la mayoría de los sectores económicos caídas en el empleo que nos situamos en cifras de 2016 entonces claro todo esto hay que intentar que se vuelva la actividad económica pues ya sabemos que tenemos incertidumbre pero tenemos que ir recuperándola porque es que es básica para el empleo también y eso vuelve a influir en la actividad económica esto tiene que ser un círculo virtuoso Más que nunca se hace necesario el respaldo de las instituciones públicas ¿no Carmen? Sí, claro Esperamos que como anunciaba el delegado territorial de empleo ese ERTE esos ERTE se puedan prolongar hasta el 1 de abril de 2021 que sería una medida de apoyo a los diferentes sectores ¿cómo la valoráis desde la confederación? Sí, bueno eso se está pidiendo sobre todo desde el sector turismo porque es verdad que ahora una vez que se cierren y se van a anticipar los cierres de hoteles y consiguientemente de todo lo que eso lleva con respecto a comercio restaurantes bares etcétera ya no van a volver a abrir hasta Semana Santa entonces no se ha hecho caja en este verano como para poder asumir esos periodos más flojos Bueno, pues a ver qué es lo que viene y cómo afrontamos y cómo se afronta este otoño que ya tenemos a las puertas Carmen Romero muchísimas gracias por estar con nosotros en Ángulo Abierto Gracias a ti Un placer hasta pronto Igualmente, adiós Bueno, pues ya lo han visto la hostelería y el comercio han vivido meses muy complicados y desde que llegara la nueva normalidad pues están intentando mantenerse en algunos casos remontar pero sobre todo mantenerse por supuesto con la ayuda de todos y todas todos y todos los vecinos y las vecinas de Cádiz Natanael mi compañero se encuentra en uno de esos restaurantes que Natanael vivió una situación bastante compleja y particular Muy buenos días Bueno, todos los días tenemos un problemilla de conexión Natana Situación compañera complicada para todo el mundo evidentemente pero sobre todo cuando se quiere abrir un negocio estamos como dice en uno de esos negocios que se ha abierto bueno, tiene su historia propia, personal pero bueno ha tenido que abrir por segunda vez después del confinamiento y estamos con uno de sus socios de los socios del negocio con Giacomo Oboli Giacopo Giacopo Oboli a quien damos la bienvenida y que va a estar con nosotros en esta conexión que hacemos en ángulo abierto Giacopo en primer lugar inauguráis el restaurante el negocio el día 11 de marzo marzo si ustedes se acuerdan del 11 de marzo bueno tuvisteis que cerrar poco tiempo si bueno fue realmente un poquito de mala suerte porque llevamos desde noviembre llevamos preparando todo reformando el local con todos los preparativos la carta y al momento más bonito se estropeó todo entonces si abrimos inauguramos el día 11 de marzo para después cerrar el día 13 dos días ha durado esta pequeña aventura pero bueno hemos intentado tener fuerza para seguir adelante y hemos vuelto a abrir a finales de mayo y bueno aquí estamos sirviendo comida y buenos vinos en aquel momento vamos a intentar tenemos todavía tiempo para hablar de la experiencia del negocio pero en aquel momento esa semana ocurrieron las cosas muy rápido aquella semana el día 11 sería el 14 el lunes si no me equivoco no se hablaba miércoles no se hablaba 11 no se hablaba tanto de confinamiento estaba todavía todo muy en el aire vosotros cuando decidís abrir en qué situación no sé si lo hablaste y si no lo hablaste os encontrabais bueno nosotros realmente cuando decidimos abrir era muchísimo antes y aún no había nada quizás en China los primeros casos en Wuhan y yo como soy italiano pues si me lo he venido un poquito por la situación que ya había en mi tierra donde ya había bastantes casos y nada nosotros quisimos abrir pero ya realmente se veía venir que algo estaba por llegar esperábamos que no que no pasara esto pero al final bueno ha pasado y no podemos hacer nada lo que no llamarían la generación COVID a nosotros hemos abierto justo en el momento que explotó la bomba y nada yo al final creo que hemos tenido mala suerte pero bueno ahora lo importante es seguir y no estar siempre pensando en lo mismo menos deprimirse y seguir adelante y sacar bien el trabajo que es lo que más nos importa a nosotros el restaurante pan de oro decimos que no lo hemos dicho bueno lo has dicho tú antes al pasar a introducir la conexión pero el restaurante pan de oro que está en la calle Zorrilla en la calle del puerto justo pegadito a la plaza a la plaza de mina que tuvo que volver a abrir pero claro la reapertura no eran las mismas condiciones que cuando la inauguración me imagino que tuvisteis que hacer modificaciones para adaptarlo si por supuesto tuvimos que reubicar todas las mesas para respetar la distancia de seguridad excluir algunos elementos decorativos como eran los servilleteros las macetitas y las cartas también tuvimos que eliminarlas trabajamos con el código QR o con una carta que la imprimimos el mismo día y son de un solo uso y bueno en cuanto al estilo de restaurante de comida decidimos no cambiar decidimos mantener nuestra línea realmente yo considero que no quiero meterme en un mundo como fue por ejemplo el del delivery del take away que es un mundo realmente muy amplio donde ya hay muchísima competencia y no es lo que yo hago en la cocina esta es una cocina estuda de pensada para tomarla sentado con una copita de vino sin prisa es muy diferente a todo esto entonces si nos readaptamos pero sin perder nuestra esencia podemos decir ahí me ha ganado ya y de que estamos hablando ya por curiosidad que tipo de carta que pues bueno nosotros aquí hacemos un tipo de cocina tradicional de aquí andaluza con matices y algo podemos decir una pincelada de Italia yo ya tengo otro restaurante en Sevilla que llevamos tres años que es el pan rallado y entonces eso podemos decir que es el hermano no digo ni chico ni grande el hermano el hermano del otro restaurante un poquito más enfocado al mundo de los pescados porque evidentemente estamos aquí en Cádiz y tenemos un género una materia prima buenísima pescado salvaje de nuestras costas y un género increíble entonces hemos enfocado un poquito más a este mundo en comparación con el de Sevilla claro y es lo que hablamos tiene también aparte el otro negocio en Sevilla me imagino que emprender no es fácil en situaciones como esta quizás menos sí realmente es muy difícil con uno y con dos realmente son el doble de dolores de cabeza que al final pero bueno los dos están abiertos están funcionando estamos respetando todas las medidas y aquí seguimos bueno sufrimos también un robo por desgracia pero ya pudimos arreglarlo y tenemos muchas ganas de seguir haciendo nuestro trabajo y tengo muy claro que no cambiaré mi línea de cocina que mantendré la misma línea porque realmente es lo que hacemos aquí y lo que a nuestros clientes les gusta y que quieren verse a mí por ejemplo me molestaría que vaya a un restaurante y después del coronavirus me encuentre algo diferente a lo que había antes que era la razón por la cual iba a este sitio entonces fue así la visión un poco más global como decimos negocio abierto restaurante abierto en la calle Zorrilla en la calle del puerto pero claro negocio en Sevilla y vínculos con Italia no sé si esa visión un poco más abierta de lo que está ocurriendo en Cádiz lo que ocurre en la localidad bueno en la capital de Andalucía la vecina Sevilla y lo que está ocurriendo en Italia si hay nexos en común ya que tienes tú el contacto o hay diferencias y matices bueno te refieres sobre el tema sobre la pandemia y la relación también con la hostelería también hombre ahora mismo en Italia parece estar bastante más controlado que aquí estoy hablando me refiero a los rebrotes que está habiendo y parece que tiene bastante menos casos podemos hablar de casi la mitad según la prueba que se realizan evidentemente pero sí yo creo que al final tanto Italia como España somos países además de ser muy turísticos también tenemos mucha cultura de bares de abrazarnos de beber de la misma botella o de fumar del mismo cigarro de estar todos juntos de conocer y esto yo creo que influye mucho el contacto físico tan cercano yo creo que puede ser de los factores por ejemplo en comparación con otros países nórdicos donde la gente es más distante yo creo que eso también está influyendo en los contagios ¿os cuesta trabajo? porque claro una de las cuestiones clave prácticamente todo eso es lo que dicen los contactos pero y la distancia de seguridad la clientela ¿os cuesta trabajo que sigan esas pautas de comportamiento o está resultando fácil y las personas la gente se está adaptando a esas circunstancias? bueno nosotros por nuestro punto de vista hemos tenido la suerte de tener unos clientes muy respetuosos muy educados han comprendido perfectamente la medida que le marcamos ahora mismo no se puede fumar en la terraza o no puede entrar al cuarto baño sin mascarilla y en nuestro caso yo no he tenido ningún tipo de problema con nuestros clientes sé de algunos compañeros del gremio que sí han tenido problemas de este tipo pero en mi caso no hemos sido afortunados a tener una buena clientela un buen público ¿y cómo está respondiendo el público? una vez recordamos inauguran el 11 de marzo tienen que cerrar el 13 de marzo por el decreto de alarma decretado por el gobierno y reabren en mayo ¿cómo está siendo la respuesta de mayo hasta ahora? pues la verdad que ha sido para nosotros mejor de lo esperado hemos tenido unos meses un poco normalitos los primeros dos junio y julio y después ya en agosto se notó bastante el subidón sobre todo por el turismo que viene mismo de España del norte de Madrid y estamos muy contentos por la respuesta de nuestro público y eso lo que queremos es seguir trabajando haciendo las cosas bien y realmente a nosotros no nos importa si entren diez mesas o dos mesas el único que nos importa es que lo que entre se vaya contento es decir lo ha recibido bien lo ha sido tratado bien y ha comido por supuesto algo que le agrade y que no solamente al gusto sino a los cinco sentidos y bueno y que repita y que se sienta en su casa aquí y también lo nuestro es podemos decir muy diferente a lo establecido en calle Zorrilla porque hacemos una cocina muy peculiar y entonces esto un poquito nuestro poder es intentar ser diferentes y Jacopo una cosita más ¿qué perspectiva para de cara al otoño? pero es que ¿qué perspectiva? ¿qué esperáis de cara al otoño? pues primeramente esperamos que se controle la situación que salga la vacuna y esperemos que se reduzca bastante el número de contagios y la gente también se sienta más tranquila y más segura a ir a un restaurante o a un bar y por supuesto que nos acostumbremos ya todo de la mascarilla y todas estas medidas del gel que ya creo que se han llegado para quedarse bueno pues te agradecemos que hayas entrado en ángulo abierto en Onda Cádiz con nosotros y despedimos nos mandamos la señal la conexión compañera a Plató desde el Pan de Oro en la calle Zorrilla en la calle del Puerto con Giacomo Giacopo no lo diré bien Giacopo Giacopo Oboli muchas gracias muchísimas gracias y aquí lo esperamos hasta luego bueno pues allí estaremos por supuesto en Pan de Oro en la calle Zorrilla gracias Nata por esa conexión y en un momentito volvemos a retomarla contigo hacemos de nuevo un alto en el camino señoras y señores vemos un poquito de información comercial y regresamos y seguiremos hablando de hostelería y comercio de la situación actual esta vez con los sindicatos UGT y comisiones obreras hasta ahora seguimos en directo hablando de comercio y hostelería tras el COVID tras el coronavirus esta situación de emergencia sanitaria hemos analizado la situación de ambos sectores con ORECA con Cádiz Centro lo hemos hecho antes de la publicidad con la patronal y por supuesto no pueden faltar los sindicatos comisiones obreras UGT UGT y comisiones obreras sus secretarios sus secretarios generales están aquí con nosotros Dolores Rodríguez y Antonio Pavón muy buenos días a los dos buenos días bienvenidos a Ángulo Abierto encantada de teneros aquí bueno la verdad es que la entrevista que hemos tenido con ORECA con Cádiz Centro ha sido bastante negativa si podemos tildarla de alguna manera son bastante pesimistas en cuanto al otoño que se nos presenta me gustaría que desde los sindicatos realizaréis un análisis de lo que ha supuesto para estos sectores de la economía comercio y hostelería pues bueno toda esta situación de emergencia sanitaria y como creéis que se encara estos próximos meses de otoño que ya os digo para ORECA y Cádiz Centro pues no son nada lagueños como queréis empezar Lola Antonio me da igual tira Antonio Antonio bien bueno es verdad que no hemos encontrado una situación la pandemia de una incertidumbre en todos los sectores no solo el sector de hostelería y de comercio pero si no en la vida cotidiana y en el día en el día a día pero eso no quita aquí hemos seguido se sigue una línea sanitaria y unas recomendaciones que es la que se se apostó a la salida de la crisis por impulsar de nuevo la economía y principalmente de cara al turismo y es verdad porque eso traería unos riesgos evidentemente porque hay movilidad y sabemos que el virus lo que le gusta es precisamente el contacto entre personas y ahí es donde se desenvuelve con todas las medidas que ha habido pues afortunadamente yo no sé los datos que maneja la confederación y el sector es verdad que 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 ha disminuido pero es que se veía venía que es imposible mantener el nivel de ocupación que hemos tenido en años anteriores a esta situación empezamos muy bien el mes de julio es verdad que en cuanto el Reino Unido y otros países pues empiezan a vetar o a recomendar que no se venga a España puesto que la movilidad que habíamos tenido pues ha dado fruto en cuanto a la pandemia pero bueno creo que Cádiz es la segunda provincia a nivel de España o de Andalucía donde se han mantenido unos niveles de ocupación extraordinarios visto eso es verdad que por lo menos éramos conscientes de que iba a ser muy difícil imposible mantener la situación que teníamos los niveles de ocupación pero bueno superar el 60% de ocupación ya he hablado del sector de hostelería así de playas y de eso pero hemos tenido que lo que se ha reforzado ha sido el turismo rural o sea la sierra está ocupada y lo conozco más personalmente al 100% es verdad que a lo mejor es un turismo el turismo rural que no crea tanto empleo como puede ser más el turismo de sol y playa pero si se mueve el dinero y ha habido unas ocupaciones tremendas casi al 100% con lo cual se pone de manifiesto de que tenemos posibles alternativas para romper esa destabilización que tenemos en la provincia con respecto al turismo y creo que también nos ha puesto en jaque que ese turismo de masificación tampoco nos interesa que nos interesa más un turismo de calidad con más poder adquisitivo donde la convivencia porque claro ya empieza a haber voces por ahí de cuando han venido los cruceros cómo se masifica el centro cómo no se puede circular cómo son inconvenientes y quizá a lo mejor nos haga reflexionar para que apostemos por un turismo y por un sector donde la calidad y la excelencia pues sea lo principal más allá de la masificación y un turismo que realmente pues cree empleo y que ese empleo también se revierta en una calidad en el empleo todos sabemos las características que ha tenido hasta esto anteriormente el empleo en el sector un empleo a tiempo con trato tipo parcial y muy precarizado todos lo sabemos no hace falta insistir en ello pero si es verdad que quizá esta pandemia ha hecho que el sector los contratos que se hayan hecho y las condiciones de trabajo se hayan respetado un poco más no digo en total pero por lo menos se ha puesto el énfasis en eso y creo que el sector las previsiones es verdad que tenemos un otoño no sabemos cómo vamos a salir no sabemos si estamos a las puertas ya dicen que de una segunda ola pero bueno esperemos también que las medidas para frenar esa pérdida de empleo y de la actividad económica sean capaces de prorrogarse y hablo concretamente de los ERTE la ayuda también al pequeño comercio al autónomo con esas ayudas que se están poniendo encima de la mesa y que seamos capaces de mantener el tejido productivo en stand by pero en cuanto pasemos la pandemia o tengamos ya capacidad de afrontarla con las vacunas o con los tratamientos médicos y donde la movilidad ya no sea un problema pues volver a resurgir de estas cenizas por decirlo de alguna manera Antes de la intervención de Lora os desgrano a grosso modo los datos que han revelado tanto Antonio de María como Manuel Queirúa Antonio de María hablaba de una debacle de una disminución tremenda de la ocupación hotelera y de la facturación y Manuel Queirúa hablaba de que se había reducido de un 25 o un 50% el tránsito de las personas por las calles más comerciales de Cádiz Lola una valoración de esta situación que hemos vivido Pues es verdad que estamos en una situación excepcional una situación excepcional que ya nos dejaba entrever que dos sectores muy importantes para la economía gaditana como es el sector turístico y el sector del comercio que también el comercio está muy relacionado a la actividad turística pues se iban a ver dañado con esta crisis Es cierto que hemos llegado a una apertura pues más más tarde en el tiempo que otros años con lo cual eso ya nos daba un cierto rumbo de que bueno pues los datos difícilmente se iban a a asimilar a los datos del 2019 que fueron unos datos pues pese a la incertidumbre y pese a bueno al Bresi pese también a la caída del tomar CUT pudimos mantener unos datos bastante positivos preveíamos eso aún así hay que decir que no hemos mantenido más o menos en unos porcentajes de ocupación importante importante para lo que se podía prever dentro del sector también es verdad que los datos de agosto aunque todavía no tenemos los datos finales no han sido los de julio principalmente porque el turismo también de esta provincia se nutre del turismo interior y del turismo extranjero y el confinamiento de algunos de los países y las medidas y recomendaciones pues también han influido a que este mes de agosto no fuera lo que esperábamos que fuera de todas maneras no pongamos el rumbo en agosto sabemos que estamos en una situación de incertidumbre en estos momentos porque no sabemos qué va a ocurrir en este mes ni en el mes siguiente pero no olvidemos que en esta provincia el cierre de los hoteles no se prevé en el mes de agosto o sea estamos hablando septiembre-octubre con lo cual ahí también estamos observando que hay un adelantamiento por parte de algunos hoteles a ese cierre eso sí lo estamos observando con el detrimento que esto también puede conllevar a los trabajadores ¿vale? sobre todo a la figura del fijo discontinuo que se da producto de la estacionalidad lamentablemente que mantenemos en esta provincia con lo cual creemos que aún siendo los datos no lo he esperado pero no hemos mantenido ¿qué planteamos desde los sindicatos o desde comisiones obreras? planteamos que hay que tomar medidas creemos importante también trasladar a nivel provincial una mesa de diálogo social del sector donde podamos consensuar medidas a corto a medio y a largo plazo creemos que el sector industrial del turismo es muy importante para esta provincia y por lo tanto también adaptemos el sector turístico y el sector del comercio a las nuevas realidades que se están poniendo encima de la mesa y me estoy refiriendo a la digitalización me estoy refiriendo al comercio online y me estoy refiriendo también que hay que dar un paso adelante para defender ese comercio de proximidad que en estos momentos se está viendo dañado porque dentro del comercio el que más está sufriendo esta situación de crisis y esta pandemia es el comercio minorista por lo tanto creo que hay elementos importantes a salvaguardar hay medidas que podemos tomar y creo que hay algo que nos ha demostrado esta crisis y es que sentándonos en una mesa las partes implicadas somos capaces de alcanzar acuerdos que van a favor del sector y ir al favor del sector significa mantener el empleo porque se mantienen las empresas y porque hay productividad compartida entre los actores que forman parte de este escenario análisis de la situación de estos sectores y también propuestas de futuro por parte de los sindicatos quiero preguntaros por las medidas que se han llevado a cabo que se han tomado y que se han aplicado desde las diferentes administraciones ayuntamiento junto a Andalucía estado ¿cuánto han tenido de acierto y cuánto han tenido de error según los sindicatos? Antonio bien bueno las medidas han sido muy positivas hablo concretamente del tema de los ERTE que es una figura que se ha puesto encima de la mesa también las medidas de no despedir a los trabajadores por cuestión del COVID que ha hecho que se le han dado soluciones alternativas a la empresa para poder seguir la empresa abierta entre comillas en stand-by a la espera de una nueva situación sin ningún coste prácticamente para las empresas prácticamente sin pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores con lo cual todo eso creo que ha sido la medida estrella que creo que la que va a salvar prácticamente la economía y sobre todo el sector productivo de la provincia de Cádiz todo eso ERTE que ha habido por fuerza mayor pues hemos estado protegidos de ahí nuestra propuesta y nuestra reivindicación de que esto se mantenga en el tiempo o sea que terminaban en septiembre y que sigan adelante y es verdad que después ha habido medidas que de verdad que han dañado en el sentido cuando sea sobre todo el ocio cuando sea el nocturno y el ocio pues se han tomado medidas han salido voces chillando pero bueno también a lo mejor se han tomado también para prevenir para proteger posiblemente el que podamos seguir con cierta movilidad y con otros sectores pues por lo menos darle cobertura por lo tanto las medidas esas que se han puesto los protocolos que se han puesto las medidas que han tomado los ayuntamientos principalmente de las medidas de distanciamiento de apertura de las playas de eso creo que han sido muy positivas porque eso es lo que ha hecho que Cádiz por lo menos y el sector hotelero y el sector turística de Cádiz haya sido pues un reclamo sobre todo para el turismo interior es verdad que no han podido venir turistas que de países donde habitualmente venían bastante pero también ha sido por las recomendaciones por la prohibición de vuelos y de mecanismos que han establecido esos países para proteger precisamente a sus ciudadanos pero es verdad que ha sido Cádiz ha sido ahora mismo la provincia estrella donde han venido de toda Andalucía y de toda España o sea un turismo interior que no sé si el sector tiene clarificado el porcentaje de ocupación que ha habido por el interior y el exterior que ha venido y es verdad que el exterior se veía venir pero el interior creo que se ha mantenido ya no solo el turismo residencial de aquellos turistas o aquellos ciudadanos que tienen su segunda residencia en la provincia de Cádiz bueno que hemos visto que las medidas que se han puesto por concluir que se han puesto por parte de distintas administraciones pues ha venido un poco a favorecer y a reforzar que aquí bueno era una situación prácticamente segura de poder veranear Lola medidas de las administraciones creo que ha habido medidas laborales que gracias a estas medidas laborales pues hemos sido capaz de amortiguar la destrucción de empleo me estoy refiriendo a la figura de los ERTE creo que los ERTE han jugado un papel fundamental en esta crisis en el 100% de los sectores y también indudablemente en el sector turístico y en el sector de comercio por eso y de ahí que estamos haciendo también un llamamiento a esa prórroga de los ERTE más allá de septiembre son necesarios creemos que en estos momentos no hay que dar un paso atrás porque eso conllevaría destrucción de empleo y por eso desde las organizaciones sindicales estamos insistiendo en la necesidad de regular nuevamente esa prórroga de los ERTE a esto hay que añadir que ha habido bueno pues una implicación de las administraciones y en Cádiz ha habido un elemento fundamental que ha sido la calidad y la seguridad creo que son dos elementos que han jugado un papel muy importante en esta crisis y en estos sectores ¿qué hemos trasladado? hemos trasladado un espacio de calidad acompañado de seguridad nos ha costado nuestro trabajo ha habido protocolos que incluso todavía más de una denuncia en la inspección de trabajo tenemos metida a los sindicatos porque para nosotros era fundamental mantener lo que es la seguridad la prevención y la salud de los trabajadores y trabajadoras de estos sectores porque eso también conllevaba mantener un espacio de seguridad y un espacio de calidad a esos clientes que han venido y que han disfrutado de ambos sectores en la provincia aquí ha habido una implicación en mayor o menor grado por parte de las administraciones hemos encontrado una estrecha colaboración por parte de algunas entidades locales unas más otras menos pero además creemos necesario que esto se siga manteniendo creemos que es necesario seguir manteniendo y seguir trasladando ese espacio de seguridad en esta provincia al igual que tenemos que seguir implementando las medidas de seguridad si realmente queremos tener activada esa palanca económica de esta provincia en sectores que bueno han jugado y tienen que seguir jugando un papel fundamental en la economía de la provincia de Cádiz pues Antonio Lola se nos acabó el tiempo a mí me ha sabido a poquísimo el análisis que hemos realizado yo se emplazo por supuesto a que volváis a ángulo abierto a otro programa por supuesto estáis invitados muchísimas gracias por estar aquí a analizar la situación del comercio y de la hostelería dos sectores tan importantes para Cádiz Capital y para la provincia en general muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros ya sabéis podéis contar por invitarnos y a participar y a nuestro punto de vista que también pues complementa a otros por supuesto que sí gracias gracias y nosotros señoras y señores conectamos ya para terminar el programa con nuestro compañero Natanael Bello porque queremos saber cuál es el sentir de los negocios de ocio nocturno que también se han visto muy pero que muy dañados por esta situación de emergencia sanitaria ahí está en Rolling Rock Pub nuestro compañero Natanael hola de nuevo sí compañera nos encontramos en el Rolling Rock Pub uno de los locales que se ha visto obligado a cerrar en las últimas semanas con esa ley con esa orden de cierre del ocio nocturno del gobierno y yo creo que es simbólico te enseño bueno aquí el lugar donde se ubican los tacos y lo único que queda la tiza ¿por qué? porque en este lugar donde nos encontramos ahora mismo había antes situada ubicada una mesa de billar pero es que bueno también había un futbolín y como podéis comprobar ahora están todas las mesas mesas que ha tenido en gran medida que instalar nuevas el dueño los dueños del Rolling Rock Dani Dani Gallardo muy buenas muy buenas hombre estamos hablando de que claro las mesas originales son las que tenían las que tienen la doble R del Rolling Rock pero sin embargo vemos que hay muchas más y eso sí con toda la distancia de seguridad los caminos bien en el suelo señalado correcto tuvimos que hacer una inversión para adaptarnos a las nuevas normas adquirimos mobiliario nuevo y la verdad medimos el local perfectamente separación entre mesas para que hubiera siempre el mínimo de un metro y medio un mínimo en algunos casos más tanto en barra como alrededor de la sala ¿cuántas mesas? o sea aparte del trauma que significa para un local como este quitar el futbolín y la mesa de billar porque no deja de ser un reclamo para los clientes ¿cuántas mesas? ¿cuántas banquetas también nuevas? sí pues inversión mesas han sido cinco seis siete más mesas bajas otras tres tres siete y diez mesas más sofás nuevos más arreglar lo que había alrededor de tres mil y pico cerca de cuatro mil euros vamos a conocer esa inversión también porque vamos seguirnos por aquí y vamos a seguir y vamos a pasar por donde estaba antes la mesa de billar bien pasa no te preocupes por el cable vamos por aquí por donde estaba la mesa de billar tenemos la barra a la izquierda que eso sigue como estaba pero sin embargo vemos aquí los sofás estos sofás es inversión nueva totalmente es inversión nueva buscamos siempre también la comunidad de la gente y aparte aprovechar al máximo el espacio y por supuesto la seguridad le hicimos consultas sobre el hecho de usar de pantallas para separación física y la verdad como podéis ver también están marcadas las distancias entre la barra y los sofás hay un poquito más de metro y medio entre línea y línea es decir nos pasamos incluso un poquito más de distancia todo por seguir las recomendaciones de sanidad y las obligaciones en el bosque la verdad y distancia de la barra también entre las propias ubicaciones otro metro y medio de espacios sin utilizar para que entre personas o grupos de personas siempre hubiera un metro y medio estos sofás se han estrenado se han estrenado aquí sí la verdad es que hubo que pedirlos y fabricarlos traerlos el tiempo de espera para traerlos nos retrasó también la apertura y la verdad es que han ido bien han ido bien cumplir su función poco tiempo ¿no? poco tiempo un mes y dos semanas escasamente hemos estado abiertos después de cuatro meses y pico bueno pues esa es la inversión el cambio la modificación que tuvieron que hacer aquí en el Rolling Rock pero si te parece Dani yo no me resisto a estrenar los sofás vente ponte aquí a mi lado también o aquí aquí mismo mira perfecto yo creo que es lo mejor que podemos hacer darle utilidad a estos nuevos sofás son cómodos pero ¿qué ocurría? claro cambia la situación cambia la la norma la normativa en la desescalada ¿hacéis esta inversión? y ese mes y medio ¿cómo se desarrolla? la verdad es que tenemos primero la suerte eso que decir de un público muy fiel muy autóctono también muy local gente de Cádiz con un que le gusta mucho un tipo de música en concreto la decoración y demás del local con eso muy bien tardamos a arrancar un poquito los fines de semana se notaban las limitaciones nosotros por licencia tenemos 70 por las sucesivas reducciones de aforo han pasado a 50 y la última 40 personas incluyéndolo a a mí como trabajador y a mi compañera como trabajadora pero eso son como eso son condiciones ideales de funcionamiento es decir es el tope de aforo con las mesas de 4 con 4 las mesas de 3 con 3 en la garra lo que cupiese en la mesa pues es lo que hay que no se cumplen normalmente en condiciones ideales porque si ya en una mesa de 4 tienes 3 personas en una mesa de 3 tienes 2 vas perdiendo sitio a lo mejor funcionas con 35 30 personas muy lejano a los 70 máximo que teníamos permitido y ahora la situación a la que te enfrentas después de la orden de cierre que haces te adaptas pones alimentos que situación como te planteas enfrentarte al momento actual está cerrado ahora mismo ahora mismo estamos cerrados esto es un bar especial con música que tiene obligación de cierre mientras sirva exclusivamente bebidas si sirve comida los bares sin cocina pueden servir alimentos precocinados conservas o productos tipo chacina tipo queso y demás es decir que necesiten una elaboración eso es permitido ahora bien es una filosofía totalmente distinta a la que tienen este tipo de bares con música ya nos adaptamos al tener a todo el mundo sentado servicios en mesa ya no había la interacción que había antes oye causas comprensibles porque estamos en plena pandemia eso no se discute en las medidas sanitarias en ningún momento ahora bien a la hora de servir comida son bares cerrados no tienen tanto ni el mío como el de mis compañeros ninguno tiene acceso al exterior no tenemos acceso a terrazas por tanto realmente poner una serie de productos de comida con un límite de cierre de a las 12 de la noche no puedes admitir a nadie a la una tiene que estar cerrado la verdad es que no merece la pena abrir ahora mismo no merece la pena en ningún aspecto claro y como encaras como te enfrentas al otoño a la situación claro que no tiene que ser fácil evidentemente claro no la verdad es que no es fácil sobre todo porque de momento no han dado ningún tipo de explicaciones ni ayudas ni sobre cuánto tiempo vamos a estar así qué perspectivas hay qué proyecto tienen nada cero las únicas explicaciones y lo pongo entre comillas que ha dado la Junta de Andalucía ha sido crear un díptico donde ya venían las ayudas que ya venían recogidas desde el estado de alarma que al final respecto a los autónomos a los locales de este tipo es recurrir a un préstamo con el banco para poder por ejemplo pagar alquileres o tener liquidez acudir a una línea ICO que muchos de nosotros ya hemos acudido a una línea ICO para poder abrir hace cuatro meses cuando hubo un cierre sin tiempo determinado pues ahora mismo nos encontramos peor que en esa situación en algunos aspectos porque es que no hay ningún tipo de explicación hubo un viernes que se declaró por el Ministro de Sanidad que íbamos a cerrar el lunes el domingo por la noche ya estaba publicado el BOJA donde cerrábamos y se acabó las explicaciones ahí se acabó el tiempo y nada ojo recalcando que yo estoy a favor de cualquier medida sanitaria pero con al menos un mínimo de explicaciones y ahora mismo pues incertidumbre totalmente por lo que hemos comentado no sabemos el cierre si va a ser indefinido o no ¿y por qué la noche? ¿por qué los bares de copas con música y vamos te ríes porque me imagino que claro la comparativa el resto de hostelería incluso otros locales que no son bares de música pero si son café-bar que podéis compartir horarios de apertura si están abiertos ¿cómo lo ves desde el otro lado que te han obligado a cerrar cuando a ver me imagino que no deseas nada malo para el resto pero cuando te ves que tú sí has tenido que cerrar y otros compañeros de negocios siguen haciendo adaptándose bueno teniendo las puertas abiertas pues mira ahí va una opinión personal primero yo creo que hay una cierta criminalización hacia el ocio nocturno y se tiende a juzgarlo de una forma homogénea es decir se tiende a pensar que el ocio nocturno es tanto un botellón en la playa que no está autorizado como un barco en música que tiene un horario arreglado como una discoteca o como una macro discoteca se ha puesto todo en un conjunto y se ha prejuzgado todo ese conjunto por cierto independientemente de si cumplían los protocolos o no cumplían los protocolos ¿qué ocurre? incluso la propia junta ha reconocido que ha habido un punto de flexión con el famoso caso de la discoteca en Córdoba donde la propia junta habla de que el problema de estos casos es que son menos son pocos casos pero hay hay muchos contagiados por cada caso ¿no? y que hay una difícil identificación entonces han decidido cortar por los sanos y han decidido cerrar todo tipo de locales que considerasen que estuviera que estuviera relacionado con el ocio nocturno independientemente de que cumpliese o no cumpliese el protocolo y la verdad nosotros hemos echado de menos también un control de los locales o sea aquí la mayoría hemos cumplido a rajatabla con lo que dice Sanidad ¿qué ocurre? nosotros pensamos que se controle más que se castigue a quien se tenga que castigar pero no hagas pagar a todo el mundo por unos casos descontrolados que es lo que ha pasado realmente ya también porque creo que ha habido una criminalización antes o echar las culpas del elevado número de contagios que ha habido se ha tirado por el ocio nocturno que es más minoritario ha sido más fácil de decir oye cerramos y creo que es un previo a otro tipo de restricciones a la hostelería bueno pues la verdad que compañeras desde el Rolling Rock Pack estamos como decimos con Daniel Gallardo y conociendo un poco lo que nos cuenta de la realidad en el momento presente y también ver en el corto plazo de tiempo esa adaptación ¿no? ¿hay idea de adaptarse y poder abrir de otra manera de otra forma? claro adaptar hay que adaptarse porque la alternativa la alternativa es no volver a abrir y no estamos en condiciones ahora mismo para decir no volvemos a abrir entonces pues esperaremos a lo largo de estos días o semanas si hay más explicaciones si tanto comunidad autónoma autónoma como gobierno se ponen de acuerdo y vamos y nos van dando pistas de cómo podemos llegar a adaptarnos porque también adaptarse a otro modelo de negocio hacer una inversión y que después de dos semanas o un mes te vuelvan a cerrar o te vuelvan a restringir pues para eso no se hace inversión la verdad entonces estamos esperando bueno pues yo me voy a levantar Dani porque despedir sentado no sé está bien tenemos estado cómodos te agradecemos que nos haya atendido que nos haya abierto las puertas del rolling ron para nosotros nada más para ángulos abiertos y darte las gracias bueno y ver y estaremos a la expectativa y estaremos también atentos a cómo evoluciona la situación pues nada yo muchas gracias por venir por dar muestra de la situación en la que estamos no solo en singular y la verdad pues esperamos abrir y veros aquí en otras circunstancias bueno pues compañera así está la situación lo hablamos con uno de los afectados uno de los negocios afectados del ocio nocturno en Cádiz y solo devolverte la conexión a los estudios de la televisión pues muchas gracias Nata por esta conexión por esta segunda conexión mañana volvemos contigo y toda la suerte al gerente del Rolling Rock Pub para que pueda abrir lo antes posible nosotros hemos terminado mañana hablamos de movilidad en ángulo abierto se quedan ahora con El Mirador con Enrique Miranda y Marta Tocon disfruten del día adiós